Iván Martín, que habrá preparado este cuestionario de preguntas, yo creo que chulas, le pido unas respuestas cortitas. Eso es. ¿Chulas es un eufemismo de algo? Cuando acabe el cuestionario usted me lo va a verificar. El diván de Iván, venga. Venga, vamos con la primera pregunta, candidato Uriarte. ¿En qué palco, o en el palco de qué campo, le gustaría estrenarse como presidente del Atletic y que no sea San Marés? Me da lo mismo siempre que sea con victoria. El jueves, por cierto, sabremos el calendario y sabremos dónde debuta el Atletic y veremos en San Marés o fuera. No se ha mojado mucho en la primera. ¿El mejor horario para ver el Atletic? La victoria sea en el Bernabéu, por ejemplo. Ya que quieres que moje... Vale, bien. Esto me gusta más. Vale, Bernabéu. ¿El mejor horario para ver el Atletic, cuál le parece? A mí me gustan los sábados a las 8, por ejemplo, o si no los domingos. Ya no hay el horario de las 5 que me encantaba, sino entre las 4 y las 6 y media. ¿Esto de los horarios se va a poder hacer algo? Bueno, nosotros lo que queremos es mejorar la relación que hay con la Liga. Para eso tenemos dos personas de la plancha que viven en Madrid. Nosotros pensábamos que el hecho de formar una plancha no teníamos que ser todos de Bilbao, sino que hay grandes profesionales, socias y socios de Atletic que viven en otros lugares. Estuvimos a punto de contar con alguna persona, incluso de Barcelona, miramos a Estados Unidos, fuera bromas. Y finalmente contamos con dos personas que están muy conectadas en la ciudad de Madrid. Y pensamos que eso puede ser muy positivo para mejorar las relaciones allí. ¿Qué extranjero o extranjera le gustaría que fuera vasco o vasca? Alguien que meta muchos goles. No hay nombre, ¿no? No te sale ningún nombre. Bueno, depende. Pues me gustaría, por ejemplo, alguien que meta muchos goles y que sea joven. Podría ser Mbappé. Mbappé de Argo. Haaland, no, que se lesiona mucho. ¿Le gusta que la Supercopa se juegue en Árabe Saudí? No es lo ideal. Pero lo que menos me gusta de la Supercopa es que el reparto de dinero no siga una meritocracia. Eso me parece que es muy injusto respecto a los equipos como nosotros. Y que lo que hace es perpetuar el modelo de unos arriba y otros que estamos por debajo. Eso es lo que es injusto. En cuanto a dónde se celebra, el problema que existe es que hay países que pagan unas cantidades ingentes de dinero porque se celebre allí. Y nosotros nos acabamos beneficiando de ese dinero. Yo por mí estaría mucho más cómodo teniendo la Supercopa en San Mamés o en un campo cercano. Y con todos los aficionados de Athletic pudiendo asistir al evento. Pero tenemos que entender también que el fútbol de hoy en día, desgraciadamente el fútbol moderno, como lo llaman, pues tiene estas cosas. Y si queremos contar con ingresos para pagar a los mejores profesionales, los mejores entrenadores, los mejores futbolistas, pues a veces hay que captar el dinero de otros sitios. Entonces, respondiendo ya a la pregunta, idealmente prefiero que sea aquí y con esa cantidad de dinero. Si no lo es y es en Arabia, pues por lo menos que nos paguen por nuestro rendimiento. Va a tener usted buena pelea, si llega el caso. Por eso tenemos gente haciendo lobby en Madrid. Si no es el Athletic, Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad. ¿Quién le gustaría que ganara la Liga? La verdad es que me da lo mismo. Yo me centro en nuestro club. Estaba cantado. ¿Con qué jugador de la historia de la tesis se queda y por qué? A ver si es original. A mí hay muchos que me han marcado. Es lo que comento. El primer hilo lo que recuerdo fue al corta, Rafael Corta. Me encantaban sus salidas con el balón en los pies, con esa agresividad, pero también con elegancia. Y me encantó que se fuera de Athletic y se fuera regañadientes, incluso que llorara a alguien como él. Eso me impresionó. Y luego alguien que me dio esperanzas, pero luego me di de bruces también con la realidad, fue Joshua Rutia. Era la misma Icastola que yo. Cuando debutó en el primer equipo yo estaba, era un enano. Tenía creo que unos 10 años o así. Y al final alguien de tu Icastola que juega en la Athletic, pues siempre te sirve de inspiración. Pero quizás el mayor ídolo, pues bueno, yo por la edad que tengo lo he sufrido, fue Julen Guerrero. Eso afectó mucho a los de mi generación. En mi caso me vacilaban mucho en casa, hasta me cambié un poco el peinado con la típica raya en medio y demás. Entonces bueno, sí, sí, sí. Luego ya me hice un poco más mayor y maduré y dejé de tener ídolos. Luego me han gustado futbolistas que yo le conectan muy bien con el Athletic y con sus valores, pues como Iraola o ahora de Marcos. Lo único que no me gusta de Marcos es que no sea de la cantera. Vale. ¿Con qué número y con qué nombre jugaría en caso de ser usted jugador del Athletic? Pues antes jugaba, cuando había números fijos, pues con un 8, con un 9, con un 10. Y desde, bueno, yo sigo jugando, pero a fútbol 7 en un torneo de fracasados. Pero bueno, jugamos con gente bastante joven, hay chavales de 20 y pico años y demás y seguimos dando guerra. Y juego con el 14. Pues en honor a, me imagino que a Johan, bueno, es en honor a Johan Cruyff. Y tengo cariño a ese número. O igual un segundo apellido. Me imagino que pondría Nuri Arte, pero bueno, me gusta también el apellido de mi mamá. ¿De quién se acordará primero si ganará las selecciones de este viernes? De toda la gente que me ha apoyado y del equipo que viene conmigo en esta aventura. Quedan tres, ¿eh? Dígame un campo de fútbol de Vizcaya, que no seas amames. O Vela. Aparte, por ser histórico, porque jugué en la Arenas durante varios años. ¿Pero en el nuevo jugado o jugaste en el nuevo? No, ahora están en Bolúe. Bueno, yo jugué en el de toda la vida. Bueno, jugué primero como visitante y luego ya jugué como local y la verdad es que ahí se respiraba fútbol. ¿En monte o playa? Antes era de playa y ya más mayor y ahora soy de monte. Soy muy deportista y me encanta ir con la bici de montaña y a veces también andando. Bueno, he subido hasta más de 6.000 metros incluso cuando hago viajes. ¿Qué me dices? Sí, bueno, pero no son ascensiones técnicas, ¿eh? He estado en el Sairecabur, en Chile, he estado en el Climanyaro, en África, en Mount Kenya. O sea, cuando hago viajes intento meter, siempre que sea posible, alguna etapa de deporte o cosas así. También he estado en Vilarica, en Chile, bueno, en varios, varios. ¿El último al que ha subido, cuál es? Bueno, subí en la pandemia, pero no me acuerdo el nombre. Hice splitboard, que es como vas con, haces lo que se llama foquear, con piel de foca, en una snowboard que separas y al llegar arriba, fue en el Pirineo Catalán, pero no me acuerdo el nombre, y al llegar arriba, pues unes la tabla y bajas haciendo snowboard. Mis compañeros iban con esquí, eran esquiadores, fuimos con un guía y yo fui con eso, con splitboard. ¿Y aquí en Miscaía, suele hacer monte, que monte me gusta? Es triste que muchas veces pasa que valoras más, o sea, no es que valores más, perdón, me voy a explicar mejor. Que a veces haces cosas cuando vas fuera que no haces cuando estás en casa. Y las ascensiones que he hecho aquí en casa son muy, muy pocas. El Pagasarri muchísimo, es la que voy generalmente cuando quiero hacer algo rápido de deporte, y sobre todo mucho en bici de montaña, y luego he hecho típicos de Gorbea y demás, pero he hecho pocas. Para lo que tenemos aquí, muy, muy poco. Yo reconozco la verdad, pero pasa lo mismo también con las atracciones turísticas. A veces viajas a países recónditos, a Japón, a sitios así, y luego te preguntan, ¿no? Y has estado en San Juan de Gastelubache, y es como, pues no, igual estuve con 12 años, tal. Es triste, pero somos así. Venga, la última. ¿Qué concierto me gustaría ver en Samames? Está a punto de llegar Metallica, ha estado hace poco Fito. He estado en varios. En Fito no pude ir, gracias a la campaña, eso es uno de los puntos negativos. A mí me gustaría alguno de algún grupo histórico que no se pueda ver. Por ejemplo, Freddy Mercury me encantaría. Y alguno actual, no sé, ACDC, pero ya lo he visto también, conciertos que tengan movimiento. Me gusta la caña en la música. Bueno, al igual que decimos con el estilo de fútbol del atlético, que nos gusta más el rock and roll que el jazz, y es lo que vamos a empujar en el equipo, en música también voy por la misma línea. Yo le pregunté si era en el atlético, era más de Fito que de Sarrat, y me dijo que sí, que era más de Fito que yo, Manuel Sarrat. Bueno, pues es el test de Iván, el de Iván de Iván. ¡Gracias! ¡Gracias!